Estamos en constante comunicación con Protección Civil del Estado, con el subsecretario Francisco Martínez Ábalos. Hace unos momentos platicábamos con él, Estorrión y San Pedro, quienes presentan ahorita algunos albergados. Y bueno, pues fuera de estos dos municipios no ha sido necesario habilitar ningún otro albergue. Y estamos pues a la espera, ¿no? Si es necesario habilitar albergues adicionales, incluso brindar el servicio de alimentos y bebidas. Pues estamos listos para hacerlo, esperemos que no sea necesario, sin embargo estamos listos. Hasta ahora la situación ha estado relativamente tranquila. Sí, así es, está relativamente bajo control, sin embargo, pues seguimos en alerta. Con la cámara de Gerardo López para ERC, que informó Eduardo Sarabia.